¿Ya estudiaste para tu examen? No No, aún no Sí, 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 ahorita saco mis apuntes y vamos repasando El procrastinador, sí Sí soy ¿Es mañana? Sí, es mañana mi examen Zero build Voy por mis apuntes Ya vengo Muy bien, muchachos Planeación estratégica ¿Cómo definirían ustedes la planeación estratégica? A ver, así nomás Con sus propias palabras ¿De relaciones públicas o solo planeación estratégica? Planeación estratégica De personal Cuando planeas en base a tus objetivos Cuando planeas las cosas, pero sale una cosa totalmente diferente Proceso de organización o eventos que requieren un objetivo estratégico Pero estás usando la misma palabra estratégica Una planeación estratégica son Son los pasos para que la gente sea más productiva Es la forma en la que llegas, la planeación Pero el concepto de productividad tiene que estar ahí presente Y hay dos formas de planeación estratégica ¿Alguien sabe cuáles podrían ser? ¿Alguien tiene una idea? Eficacia eficiente Ah, estamos en construcción Son dos métodos de llevar una planeación Está complicado Pero es algo que sí saben Uy, hay una pizza Los dos métodos En los que se puede Llevar a cabo la planeación estratégica Son Cuantitativo y cualitativo Así es, chamet Obviamente, el cualitativo Se refiere a la calidad En este caso, si hablamos de personas Una planeación estratégica cuantitativa Implicaría cuánta gente necesitamos para hacer un trabajo Para la clonvisa A cuántas personas necesitamos para editar En cambio, la parte cualitativa Implica qué tipo de personas necesitamos en la clonvisa para editar ¿Necesitamos un pavo? ¿Necesitamos gente que tenga ciertas capacidades que no son numéricas? O sea, que no son de cantidades Esas son las dos formas de llevar a cabo una planeación estratégica ¿Cuáles creen que serían los propósitos de una planeación estratégica? A ver, díganme, varias opciones A ver, si alguien le atina Ser eficiente, ok Llegar al objetivo inicial, ok Ganancias y productividad Ganar dinero, ok, claro Dinero, dinero, ok Muy bien Todos los que dijeron están bien Pero hay unos específicos Definir la dirección Que es como lo que dicen de los objetivos Es importante, si estamos armando la clonvisa Que definamos bien a qué dirección queremos ir Por ejemplo, si nuestro objetivo es que el canal llegue al millón de suscriptores Los mejores resúmenes de Coaching Gamers en Twitch O si nuestro objetivo es, pues, ganar dinero Otro propósito de la planeación estratégica es coordinar esfuerzos Eso es súper importante La planeación estratégica en este caso implicaría Que se pusieran de acuerdo Marvin y Doges Para que no hagan esfuerzos en vano Para que no haga uno un video Y otro uno que sea contrastante con ese video Optimizar recursos Este es súper importante de la planeación estratégica Porque suponiendo que, pues, necesitan compus para editar Pues a lo mejor el Doges tiene ahí la computadora chidísima para editar Y Marvin se queda ahí con el celular Mejor que use la compu un día Y luego el otro otra Y así ya están optimizando el recurso que es el equipo Reducir impactos de cambio Si llega alguien más a unirse a la clonvisa Al tener una planeación estratégica Ya saben exactamente cómo van a reaccionar Tener estándares de control Tener, pues, ajá, lineamientos para que sigan lo mismo Como los mismos objetivos en cuanto a calidad, por ejemplo Y finalmente, formación de gestores Tener una planeación estratégica Implica que, por ejemplo Marvin puede dejar de ser el pavo Que siga órdenes Y puede volverse el chidísimo que gestione todo el canal Por eso es importante una planeación estratégica Muy bien ¿Cuáles creen que son los principios básicos de la planeación? Es un poco complicado Pero si quieren tratar de adivinar Adelante Idealizar Pero idealizar qué, por ejemplo Tener un orden Ok Honor, tradición No Ah, el sónico Efectivamente sónico Necesidad, inspección, compromiso, unidad Una estrategia Ok Lo primero es la misión Visión y objetivos Lo clásico La misión es ¿Qué quieres hacer con tu empresa? ¿Cuál sería la misión de la clonvisa? Para ti A ver, Dogges y Marvin Díganme ¿Cuál sería la misión de la clonvisa? Que todos conozcan y vengan los likes de Coaching Gamers Eso está muy bueno Esa es una buena misión Pero vamos a ver qué consideran ellos Que es Expandir la comunidad de Twitch de Coaching Gamers Ok Para ti Marvin ¿Cuál sería la misión? Pavarla La misión de Marvin en la vida es Pavarla Que los que no les gusta usar Twitch Puedan tener una idea de lo que es Ok Buena misión Luego tenemos la visión Obviamente ¿A dónde quieren llegar? ¿A traer a público nuevo? Eso está bueno Sí Expandir el alcance de los directos de Twitch Eso está perfecto Yo por lo menos quiero que crezca Y que la gente pueda considerarlo Como una extensión de la marca Coaching Gamers Eso está excelente Bueno Según lo que vimos en la clase Los principios que marca el profesor Son esos Misión, visión y objetivos Planeación operativa Hay dos distinciones ahí La estratégica y la operativa ¿Alguien sabe cuál es la diferencia Entre la planeación estratégica Y la planeación operativa? La verdad es que yo no me acuerdo perfectamente Ahorita investigaré también La planificación estratégica es más general y abstracta La planificación operativa es más detallada y concreta Sí De acuerdo Operativa como Operación 7 Según yo Son como Se relacionan entre sí Primero es la operación estratégica La planeación estratégica Perdón En donde te preguntas ¿Qué es lo que quieres lograr? Y luego la operativa Que es cómo lo vas a lograr Sí, la operativa es ya ¿Cómo vas a lograr? ¿Cómo vas a hacer que Marvin edite el video? ¿Va a instalarse este programa de edición? ¿Va a sacar los audios de esta biblioteca de audios? La estratégica es Ah, vamos a subir tantos videos tal día Otros principios son la toma de decisiones Y los sistemas de información La toma de decisiones Obviamente pues Pues que se tomen las decisiones Es muy obvia Y los sistemas de información Se refiere a dónde documentas todo lo que haces Por ejemplo Un sistema de información en este caso Sería que Pues tuvieran ahí una lista Donde marcan Ah, de este directo Vamos a sacar un clip De este no De este sí De este no Debe ser mi profe de administración ¿Lo ando viendo en prepa? Sí Eso sí La verdad es que sí está un poco simple honesto Pero ahorita nos pasamos a herramientas más complicadas Ok ¿Quién de aquí sabe lo que es una gráfica de Gantt? ¿Cómo definirían la gráfica de Gantt? A ver si es cierto A ver si es cierto ¿Cuáles son sus principales características? Pues una gráfica ¿Y para qué cosa de qué? A ver si es cierto Planeadores estratégicos Ahora en términos ¿Cuánto vale tu empresa? Para ver los tiempos de las actividades Y si hay actividades que requieran Que sean terminadas para empezar otras Y sí Muy bien Muy bien Cada fila representa una tarea Y las columnas incluyen información Sobre la duración de tarea Fecha de inicio Y fecha de finalización Es para planeación En psicología la uso para planear sesiones de pacientes Ok Esta es la gráfica de Gantt La verdad es que Podrías decir que es un calendario O es un cronograma La diferencia O lo interesante De la gráfica de Gantt Es que se pueden encimar las actividades Entonces están Divididos por tiempos y actividades Arriba están las fechas Pueden ser días Pueden ser horas O lo que sea Y luego están las actividades acá El miércoles toca clonbingo Entonces acá está en la actividad El clonbingo Pero también el miércoles Tengo que editar un video Entonces el miércoles Marcamos aquí clonbingo Y abajo también se encima video Y a lo mejor el video Tengo el miércoles y el jueves Para editarlo Entonces también Bastante básica la herramienta Diría yo Pero pues es como un calendario Bueno, bueno Ya veo que sí les saben Ya veo que sí les saben Muchachos y muchachas Vamos a entrar entonces Algo más complicadito Con que se creen mucho Porque conocen la gráfica de Gantt ¿Eh? Pero ¿Quién de aquí conoce Lo que es La red Perth ¿Quién de aquí conoce La red Perth? A ver si muy lechonks Estratégicos Red HD ¿La de Tron? ¿Oh? Es una técnica utilizada Para la gestión de proyectos Para analizar y representar Tareas y sus interrelaciones ¿Lo uso para programar? ¡Wow! Lo saco de chat GPT Profe La red Perth Es esta cosa Este cochinero Este cochinero Es la red Perth El chiste de la red Perth Ahí les va La verdad es que no sé Cómo interpretar estos De aquí precisamente Ah no ya mira El chiste de la red Perth Es que Ves Las actividades Que atoran Las otras actividades Suponiendo que Marvin tiene que enviar Su audio Para el video Entonces aquí está Dogues Descargando el directo Cortando el directo Y aquí para renderizar Necesita que Marvin Le mande el audio Tiene que esperar A que Marvin Haga el audio Y se lo mande Para poder renderizar Si Si me doy a entender No puede seguirse Directito con el proceso Porque hay un Elemento extra Que falta Una cuestión de Condicionales Básicamente Así es Pero lo del audio Lo puedes separar Y descargar Desde el Capcode ¡Bruh! ¡Es un ejemplo! No entendí nada ¡Pavo! Aquí no nos vamos Hasta que Swerley Aprenda La red Perth Es cuando Graficas un proceso Digamos El proceso es Editar un video Vas a poner en círculos Los pasos para editar el video Aquí Descargar Aquí es Pasarlo al programa de edición Y aquí es Renderizar el video Para renderizar el video Necesitas Que yo grabe el audio Que ese es un proceso aparte No podemos renderizar el video Sin antes haber grabado el audio Esto es una red Perth Así de simple No A ver En tus palabras Explícame Que es la red Perth A ver Si es cierto Que entendiste Está difícil Oh Que tiene varios circuitos Ajá Ah Circulitos Ah Pavo Swerley parece que está al fondo Con el celular Mientras la profe dicta Así es Pero no me voy a rendir Con ningún estudiante Explícalo con The Finals Oh Perfecto Te voy a explicar con The Finals Te voy a hacer la red Perth De The Finals La red Perth De The Finals Es Para ganar Desde que abres la bóveda Hasta que ganas No puedes ganar Si no llevas la bóveda A la caja Esta es la red Perth Súper simple De The Finals Abres la bóveda Tienes que llevarla a la caja Y luego ganas Toda esta red Perth Es de The Finals El proceso se llamaría Partida de The Finals Bueno Eso fue la red Perth Ok La planeación estratégica Tiene tres niveles Esto es importante Esto no me lo supe En el cajut que hicieron Una planeación estratégica En los negocios Se puede dividir Por tres niveles El primero El segundo Y el tercero Bro El primero es el nivel corporativo ¿Qué creen que significa La planeación estratégica A nivel corporativo? ¿Que lo aprueba Él o los jefes? No No precisamente Aunque la definición Específica Es que El nivel corporativo De planeación estratégica Es cuando no es De una sola empresa Sino cuando son Varias empresas En Disney Sería hacer una planeación Que involucre Pixar Que involucre Este ¿Qué más? Fox ¿Qué compró? ¿Qué tanto compraron? Todas esas cosas Que compraron pues Etcétera Es cuando es un conjunto De empresas Lucasfilms Star Wars Exactamente Luego ¿Cómo sería Una planeación estratégica? Si el nivel corporativo Es de muchas empresas El nivel negocio ¿Cómo sería? El nivel de negocio Es cuando Es en una sola empresa Es como un nivel más abajo Corporativos Son múltiples empresas Entonces sí Una planeación estratégica A nivel negocio Sería de una sola empresa Y finalmente El nivel funcional El nivel funcional Es cuando se hace Una planeación Dentro de Un departamento De la empresa Entonces Yéndonos de atrás Hacia adelante El nivel funcional Es cuando por ejemplo El grupo de marketing De Epic Games Hace una planeación De que Vamos a hacer tal cosa Vamos a hacer una campaña Con tal cosa Los de Fortnite Guión bajo es Hacen su planeación estratégica Y de que Vamos a poner el chiste De la tortuga ¿Cuál es la parte más dura De la tortuga? No sé qué Ok eso no Esa es una planeación estratégica De sólo ese pequeño departamento Una planeación A nivel de negocios Sería una planeación Que hace Epic Games Digamos Vamos a Sacar una Update Mañana Con Lady Gaga Eso es de todo Epic Games De la empresa Y una planeación Nivel corporativo A lo mejor Podría incluir Algo que Involucre Al motor De Unreal Por ejemplo Que Unreal No es Fortnite Como tal No es la empresa De Fortnite Pero es parte de Y entonces Algo que involucre Múltiples empresas Ya sería una planeación A nivel corporativo Jessen ¿A qué se refiere Una planeación estratégica A nivel de negocio? No me lo contáis No le digan Yo Dígame Que mejor perdí No le digan No sé No hizo Profe Un proceso Que reúne objetivos Para impulsar A la empresa Hoy no más Este pavazo Tiene cero Mio Clover ¿A qué se refiere Una planeación estratégica A nivel funcional? Yo no fui Profe No hombre Iskisilpavo Iskisilpavo ¿A qué se refiere Una planeación estratégica A nivel funcional? Yo 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 Esperen Esperen Ah chale Ya pa' qué digo ¿A qué se refiere La planeación estratégica A nivel funcional? Ok Te doy chance ¿A qué se refiere Planeación estratégica A nivel corporativo? Yo profe Oh Ja Eso está fácil Ja 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 A un modo de cooperación Corporación para empresa Ta 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 No puedes ir Jill contestó correctamente Así es Corporativo Corporativo es de dos o más empresas Nivel funcional Es de una sola unidad de negocio O sea dentro de la empresa Un departamento dentro de la empresa Y nivel de negocios Es cuando es toda la empresa Entonces son FUNS Nivel corporativo Muchas empresas Nivel de negocios La un Una sola empresa Y nivel funcional Un departamento Dentro de la empresa Que pavo Pongale cero Una sola empresa